Me dueles en el fondo de mi corazón La herida me ha cerrado todavía No hay forma de que pueda olvidarte yo Lo siento, te has llevado ya mi vida Siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón y debajo del mar Si me voy del planeta, eres estrella puraz Si en las noches yo duermo, en mi sueño tú estás Eres sidera, oigo tú tanto y no hago en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios, vuelve a casa te lo ruego Que eres el mar Que eres el mar Me dueles en el fondo de mi corazón La herida me ha cerrado todavía No hay forma de que pueda olvidarte yo Lo siento, te has llevado ya mi vida Siempre intento olvidarte y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón y debajo del mar Si me voy del planeta, tú eres estrella puraz Si en las noches yo duermo, en mi sueño tú estás Eres sidera, oigo tu canto y no hago en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios, vuelve a casa te lo ruego Y me llena de vida a la noche Y me llena de vida a la noche